Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces, era difícil Pero se va Si tú me amas, y yo te amo Sabes que hacer muy bien para envolverme Mano con el traje que te completa Dale prende, lo llegamos Solita, ella perrea sola Noche a noche fue A lo que ya no puedo explicar Yo estoy puesto pa' tu locura Si tú quieres un viejo, te asegura Yo te prometo Me tienes en la presión Hoy se bebe, hoy se gata Hoy se fue, hoy se fue como un rata Nadie te está aguantando Soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Se hace lo que no me conoce Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida A ti te quedaste a pie Yo te boté Tú sabes que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Se nota cuando me va Ahí donde no llega Estamos activos, perico, ping, ping Billetes de cien en el maletín Que reto ¡Suscríbete al canal!